¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial gran escándalo de Susana Griso. Atentos al dato que tenemos que comentar hoy, que es tremendo. Antes recordad que si queréis seguirme en redes sociales, lo podéis hacer en Instagram, en Juanjus82, o en Twitter, en Juanjo Barabaja Menéndez. Y que también tenéis la comunidad de YouTube de este canal para decir lo que queráis, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y darnos apoyo en estos difíciles meses. Por ejemplo, yo estoy contando cómo estoy viviendo en estas semanas tan raras porque mi ciudad está aislada, ¿no? Por la cosa del bicho. Y es que los tiempos se van complicando por momentos. Pero hoy toca hablar de Susana Griso, que por cierto, ya no es la primera vez que hablamos de Susana en este canal. Hace unos días teníamos que recoger la noticia de un infarto que le dio a un invitado en directo delante de Susana. En este caso era José Luis Corcuera, que todo acabó muy bien y bueno, el susto no se lo quitó a nadie a la presentadora. Y otros días hablamos de diferentes estafas que ocurren con la imagen de Susana Griso, que ella misma denuncia en Espejo Público porque son temas serios, ¿no? Pero el dato que tenemos que contar hoy creo que va a interesar mucho a los espectadores de su programa sobre todo. Porque es un dato muy perseguido, muy buscado por precisamente los seguidores del formato, ¿no? Hablamos del sueldo millonario de Susana y es que mucha gente piensa que por trabajar en el Tera 3 se gana menos que en Mediaset, por ejemplo, ¿no? Que Televisión Española ya sabéis que es fácil porque Televisión Española tiene sueldos de funcionario, vamos a decir, o contratos artísticos que, bueno, son más o menos razonables. Pero en la privada la cosa se dispara porque no quieren que nadie deje las cadenas, ¿no? Pues bien, Susana Griso cobra 2 millones de euros por trabajar en Espejo Público. 2 millones de euros. No sé si son 5 horas seguidas. Vamos, 2 millones de euros por Espejo Público más 1 millón de euros por, digamos, promociones, por colaboraciones y también por ingresos publicitarios. O sea que en realidad son 3 millones de euros que cobra por trabajar en la Tera Media. Este dato, como podéis comprobar, es tremendo, tremendo. Es un escándalo que se pagan estos dinerales y luego se hablan de crisis o que quiebran las empresas cuando en realidad estas estrellas están cobrando lo que están cobrando, ¿no? Que yo no sé si van a tener que rebajar su caché cuando tengan que renovar el contrato porque ahora mismo con la crisis publicitaria apenas tienen las empresas privadas 50 millones de euros de beneficio. Y lo digo así porque son muy pocos millones. Antes ganaban como 250, 300 y la cosa se va complicando. Y eso si no vuelve a la publicidad televisiva española, que entonces que se preparen. Pero es un auténtico escándalo. Hay que recordar que, por ejemplo, un sueldo de una presentadora media, vamos a poner Carlota Cordera, cobra 115.000 euros al año en Telecinco. O sea, unos 8.000 euros al mes. Y esta mujer cobra 3 millones de euros y eso que tiene muchísimos menos espectadores que Sálvame, ¿no? A eso digo que llama mucho la atención. Y luego también hay que decir que Jorge Javier se quejaba de los sueldos de los años 90, ¿no? Cuando Lina Morgan cobraba 180, creo que eran 180.000 euros a la semana. Pero claro, eran tiempos distintos en los que Televisión Española tenía una de dinero de ingresos publicitarios que no os podéis imaginar. Era cuando solo había 5 cadenas en abierto, en nacional, y eran otros tiempos, ¿no? Pero, ¿aún así? ¿3 millones de euros al año? Madre mía. Comentar, opinar, ¿qué os parece todo esto? Darle like al vídeo. ¿Os parece un escándalo? ¿No os parece? ¿Os gusta Susana Griso? ¿O sois más de Televisión Española o de Telecinco? Nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis videodiarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!